Ven a reír sin parar, Festival del Humor, Luisito Martín, Felipe Polanco, Bukin Victoria, Ochi Santos, Fausto Mata, Boca de Piano, y desde Venezuela, Carlos Donoso y Sumonokini, Anfitrión, Anthony Ríos, Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, 1 y 2 de febrero, boletas a la venta ya en Ticket Express y en las boleterías del teatro. Información 809-221-1052.